Orale zapatier, porque esto se baila bonito Salameamos y es el carreque y dice así Orale, se zapatea bonito Y puro, con Pamao Eso, así lo bailan, que bonito Eso, eso El que recae en la Huasteca Se casó por vez primera Se casó por vez primera El que recae en la Huasteca El que recae en la Huasteca Se casó por vez primera Se casó por vez primera El que recae en la Huasteca Porque le salió una oferta y yo también la quisiera Se enamoró la maestra para que lo mal tuviera ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Y así soy esa batalla, Omar! ¡Májale, májale! ¡Qué parejitos, parejitos! ¡Qué chulada, qué chulada! ¡Ora, ora! ¡Ora, ora! ¡Santa, santa, bonito! ¡Ora! ¡Ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora! Del whisky y el aguardiente, cuál será el mejor licor Del whisky y el aguardiente Del whisky y el aguardiente, cuál será el mejor licor Del whisky y el aguardiente Y yo digo que el aguardiente, porque es emborrachador Emborracha a los presentes también a su servidor ¡Eso! Y el que reque en el cerrito, cantaba desesperado, cantaba desesperado El que reque en el cerrito, el que reque en el cerrito Cantaba desesperado, cantaba desesperado El que reque en el cerrito ¿Y qué le dice el perico? Deja de estar chiflando, me ganarás con el pico Pero de ganchudo cuando te reque Que reque Que reque Que reque, eso Y májale, májale Que siga la tarima, a ver compadre, dice Un, dos, tres Parejitos, parejitos Eso, qué chelada, qué chelada Ándale, así la moza Qué bonito, qué bonito De brazo Juan De brazo el equipo Y estar de sonido alí, el faraón de los sonidos Ahora compadre Allá para el nuevo Así lo bailaron Así lo bailaron compadre Qué chelada, qué bonito Seguimos avanzando Tenemos más para ese repertorio para todos ustedes amigos Esa gente que anda bailando sabroso Y qué bonito compadre Porque ya hasta se les quitó el frío, ¿verdad? Ahorita vamos a aventar el rebozo La chamarra El suéter Para todos lados compadre Ahorita Vamos a enviarles algo movidito Para que se pongan a bailar A disfrutar en esa noche A mover el esqueleto compadre Como dicen por ahí Ánimo Seguimos adelante Y disfrutando Continuamos Así compadre Continuamos Seguimos avanzando Porque aquí andamos Si no nos vamos Hasta que no nos complazcamos con los temas Compadre Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando En esta noche En esta noche bonita compadre Con el estilo cierreño guapanguero Con lo mejor de la música huasteca Vamos a zapatear los temas huastecos A mirar los temas bonitos, románticos Que traemos por acá En este repertorio Ándale Y todo un poco a disfrutar amigo Vamos a enviar algo movidito Para que lo disfruten en esta noche Así que los invitamos a la pista Vamos a bailar Y así se los veo señores compadre Para toda esa gente que quiera bailar Que quiere disfrutar Vamos a ver el esqueleto señores Porque eso se pone bueno, bueno, bueno Dicen Eso Y esto es Uncomao Eso 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 Yo tengo una borra que es muy orejona Que tiene la reina y el mollabachón Tiene la misma mirada que tú Que se rebone igualito que tú Yo tengo una borra que es muy orejona Que tiene la reina y el mollabachón Tiene la misma mirada que tú Que se rebone igualito que tú coal en la misma mirada que tú Que mal no sea macho, sacó la pistola y si no camina la torsola Tiene la misma mirada que tú, a veces remona igualito que tú Que mal no sea macho, sacó la pistola y si no camina la torsola Tiene la misma mirada que tú, a veces remona igualito que tú ¡Eso! ¡Eso! Vamos a quitarnos el río, compadre En las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetes en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú, a veces remona igualito que tú En las dos orejas tiene garrapatas y tiene juanetes en las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú, a veces remona igualito que tú Paso, 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 paso Sale, 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 lo baila Esto se lo enviamos así, compadre, se llama Molino de Viento, dice ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!